Comenzamos entonces el tema nuevo el día de hoy. Y el tema nuevo el día de hoy es... Como está en el programa, el tema se llama... Sucesiones. Sucesiones. O sea, algo que está... Es un algo que tiene algo más adelante o coincidente a este primer ente. Por ejemplo, la fila para ir a comer a la cafetería. Es una sucesión de alumnos. La fila para ir a inscribirse a inglés. Es una sucesión de alumnos. Es una fila. En este caso vamos a hablar de sucesiones numéricas. Numéricas. Filas de números. Podríamos tener entonces... Filas de números cualquiera. Cualquiera. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Veamos ahora un ejemplo de una sucesión numérica. Vamos a llamar la sucesión A. Y la sucesión A... Está compuesta o es igual a la fila de un 2, de un 5, de un 8, de un 11. Hay un día por ahí. Son números al azar. Son números al azar. Es una fila de un 2, pero esta fila de un 2 podría existir de dos maneras. La primera. ¿Cuál es la primera manera? Alguien puede decir, bueno, es que yo lo que estoy viendo ahí en el pizarrón es el 25,811. ¿No? 25,811. Alguien va a poder decir, no, es un 2, un 5, un 8 y un 11. Alguien va a poder decir, no, es un 2, un 5, un 8, un 1 y otro 1. Bueno, ¿cómo podemos saber cuál es la verdadera fila de los números que realmente están ahí representados? Tenemos que separarlos para saber cuáles. Tenemos que separar los dígitos para saber a qué cantidad se le fila cada dígito. Si se le fila la cantidad de 25,811, o a un 2, a un 5, a un 8, a un 11, a lo mejor es un 2 y es 5,811, o a lo mejor es 258 y un 11, necesitamos separarlos de alguna manera. Y la forma más común en el español de separar palabras, por ejemplo, es por medio de comas. Entonces, cuando separamos números con comas, este tipo de sucesión numérica o fila de números se llama una secuencia. Una secuencia es una fila de números separados por comas, punto. No hay más. Nada más complejo que eso. Lo que vemos es que hay, en este caso, cuatro números y cinco dígitos. Los dígitos son 2, 5, 8, 1 y 1. Pero dos dígitos están conformando o representando una cantidad específica que es 11. Entonces, es ahí un número, un número mayor que 10, que es el número de dos dígitos. Entonces, tenemos cuatro números. Decimos entonces que esta secuencia está formada por cuatro números o por cuatro cosas en fila o por cuatro entes. Entonces, cuatro entes o términos. Entonces, esta es una secuencia de cuatro términos. Siendo cada término, en este caso, un número real. Recuerden que esa R con estrabismo, está viendo doble, con dos líneas verticales, representa un número real. Una secuencia de cuatro términos, que son cuatro números reales. El 2, el 5, el 8 y el 11. Cada término lo represento, lo puedo representar en términos, en forma general, con una letra. Lo puedo representar con la letra A, para decir que son los términos que forman a la secuencia A. A minúscula, por cierto. La secuencia A mayúscula está formada por los números 2, 5, 8 y 11. Esos cuatro números son los términos a minúscula. Esta es un término a minúscula, este es otro término a minúscula, este es otro término a minúscula, y este es otro término a minúscula. Pero antes alguien podría confundirse y decir que son el mismo número. No, son cuatro números diferentes. Para poder especificar que son cuatro números diferentes, debo, cuatro números individuales, debo entonces identificarlos como individuos. Diferentes cada uno de ellos. El primer, simplemente al primer término, al número 2, le pongo que es el A subíndice 1. Al que sigue sería el segundo en la fila de la secuencia de números, sería A subíndice 2. El que sigue es el que sigue, A subíndice 3, A subíndice 4. Entonces, es la secuencia A mayúscula formada por los términos A minúscula 1, subíndice 1, A minúscula 2, A minúscula 3, A minúscula 4. Esta secuencia finalmente, entonces, tiene cuatro términos, cuatro números. Empieza aquí y termina acá. Este es el inicio y este es, como en las películas, el fin. Y entonces alguien diría, profesor, ya nos podemos ir, ya es el fin de la clase. No, todavía no. Pueden ir por las palomitas en todo caso. Es el intermedio. No, no, siquiera es el intermedio, apenas llevamos formalmente 10 minutos de clase. O creo que menos. Según el video, es un van cuatro, van siete y diez. Ok, entonces, pero yo aquí lo que estoy viendo es una secuencia de cuatro términos, mientras que aquí estoy viendo cuatro individuos. Pero, esto no termina de representar a la secuencia A mayúscula. ¿Qué me falta? Me falta indicar que eso también es una secuencia. Y recuerden que una secuencia es una fila separada por comas. Entonces, la secuencia A mayúscula está formada por los términos A sub, minúscula sub uno, A minúscula sub dos, A minúscula sub tres y A minúscula sub cuatro. Donde A minúscula sub uno es el término de inicio y A minúscula sub dos es el término final. Y por eso digo que estas dos, esta que está identificada claramente por los números 2, 5, 8 y 11, y esta que está representada por símbolos, que puede ser cualquier número, en este caso serán el A sub uno representa dos, el A sub dos representa cinco, el A sub tres representa un ocho y el A sub cuatro representa un once, son lo que podemos decir una secuencia, dos más bien, una y dos secuencias finitas. Cada una de ellas es una secuencia finita. ¿Por qué? Porque tiene un inicio y un final, un número final identificado, definido. ¿Por qué poner el apellido finito? Es que es una familia fina. A lo mejor son números de amperaje, números corrientes, digo números de corriente. La corriente se envía en amperes, decimos que es amperaje de las corrientes. No, esta es finita, no es corriente. Esto nos da la idea de que quizá hay más de un tipo de secuencias. Pues sí, puede suceder que tengamos una secuencia, voy a poner, le voy a poner el mismo nombre, pero con un color diferente, la secuencia A verde. La secuencia A verde puede estar formada por los números dos, coma, cinco, coma, ocho, coma, once, coma, aprovecho. Entonces, si viniste de acuerdo a la clase, entonces estamos viendo coma. Y luego cuando uno tiene mucha hambre es coma, puntos suspensivos. ¿Qué representan los puntos suspensivos? Pues está representando en términos generales a esto, a la secuencia A verde está formada por los términos A, 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 sub uno, sub dos, sub tres, sub cuatro, pero con puntos suspensivos al final. ¿Sé cuál es el último término? No. No está definido. ¿A qué se parece lo que ya vimos antes? A las funciones límites sintóticas. ¿Sí? ¿De acuerdo en esas que son, este, y en esta forma como la intérbola? La del examen, la primera evaluación. ¿Qué sucede con X? X, no Y. Y tiende a cero. Pero X, tiende a infinito. ¿Qué sucede con nuestra secuencia? Estamos ante lo que definimos como una secuencia o un par de secuencias infinitas. X, no porque necesariamente siga hasta allá, no, sino porque no está definido o porque está indefinido el último término. Es el equivalente al hoyo en la función, al límite de la función. Por eso es que antes de ver secuencias necesitábamos haber visto al límite. Ya, ya estamos habituados, ya entendemos, o no sé si lo entendemos, pero ya sabemos que existe el infinito. No lo entendemos, pero existe. Ok. Es como el amor. No lo entendemos, pero existe. Ustedes ya saben, pueden hacer la fórmula, pueden escribir la fórmula para el amor. Es el título de una película, es una historia ficticia, basada supuestamente en la vida de Albert Einstein. ¿La han visto? Ya no es nada nueva la película. Ya tiene su rato. Es más, el que le hace de Einstein ya murió. Walter Mathoff, era el actor. Con Meg Ryan como la sobrina de Albert Einstein. Y emotico, ¿cómo se me adaptó? Está buena, véanla. Se van a divertir. ¿Por qué? Además, esa película está realizada, está la historia, se lleva a cabo un ambiente de tipo académico, de tipo universitario. Está muy buena, véanla. Está muy interesante. Ok. Si no, la vida no solamente es ciencia, el estudio y la ciencia de la forma. También hay que divertirse. Además de que la ciencia también es divertida. La gente que no lo entiende, no es capaz de darse cuenta de eso. Ya ves porque no quiere. Bien. Están prejuiciados. Quizá los asustaron en la escuela. Vamos a ver otro ejemplo de otra secuencia. Otra secuencia. Vamos a llamarla ahora sí esta secuencia B. Una secuencia B. Es una secuencia B porque va a ser una secuencia con términos diferentes. La secuencia B está formada por los números. Es una secuencia, ¿no? Es para hacer una fila de números. ¿Bien? Números reales. Uno, coma, un medio, coma, un cuarto, coma, un octavo, coma, un dieciséisavo. Es una secuencia, ¿de qué tipo? Infinita. Es una secuencia infinita. Bien. Pregunta. ¿Cuál es, cuál es, cuál es, cuál es, de cuarta? ¿Qué subes de cuarta? ¿Un octavo? De cuarta es un octavo. Ok. Entonces, aquí podemos ver, o podemos nombrar que este sería el término B, 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 B y B. B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, B sub 5. Y como es una secuencia, debemos separar estas veces con comas. aunque no sabemos cuál es la última no está definida ¿cuál sería ¿cuál sería B es una secuencia de números racionales no hay problema porque en los números racionales tenemos un cociente o una proporción donde tenemos si es un cociente tenemos un numerador y un denominador ¿bien? el numerador estamos viendo que siempre es el mismo número 1 lo que cambia en esta secuencia de números es el número del denominador ¿cuál es el número del denominador en B1? 1 porque esto es igual a como digo yo voy a poner el negro un 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 entero 1 entre 1 1 entre 1 me da 1 1 entre 2 es 1 medio 1 entre 4 es 1 cuarto 1 entre 8 es 1 octavo los que cambian los que cambian son los denominadores en B1 es 1 en B2 es 2 en B3 es 3 ¿no es cierto? unas 3 entonces ¿cuál será la expresión B2 es 1 entre 8? B8 sería la que está después de la sexta la séptima y la que sigue la octava ¿sí? podríamos representar esto como B igual a B enésima la enésima el enésimo término de la función ¿bien? ¿cómo puedo encontrar una definición general para cualquiera de las series? para 1, para 2, para 3, para 4, para 5 ¿a qué es igual? el numerador no hay problema el numerador es 1 ¿pero el denominador? necesito una función una operación una función que me relacione el valor de estos números una función que me relacione el valor de estos números con la posición o el número de término fíjense que nombrar a los términos A sub 1 sub 2 sub 3 sub 4 o B sub 1 o X sub algo no es nada más un capricho finalmente es asignar números valores numéricos que podemos relacionar con los términos de con los valores numéricos de la de la secuencia real las palabras vamos a decir que esto está en función del número rojo diríamos el número negro esta n vamos a poner el número negro y está en función es una función ¿de qué? del número rojo ¿de qué? y entonces ¿cuál es la expresión? necesito yo una operación aritmética que me permita relacionar con dos números y en este caso para irnos rápido les voy a dar una pistota es un número n esta n elevado a una potencia ¿cuál es la potencia? el número n es el número de término 1 2 3 4 5 ¿bien? 6 7 8 hasta el infinito subinfinito entonces para el primero n es 1 para el segundo n es 2 para el tercero n es 3 ¿cómo obtengo el 4 a partir del 3? bueno esta no es el número me equivoqué no es el número es un coeficiente es un número constante porque n va cambiando no puede ser n no puede ser n tiene que ser un número constante vamos a llamarle c el coeficiente ok c corríganme entonces cámbienlo de n a c un coeficiente la n de hecho está acá la n está aquí ¿qué sucede si c lo elevo a la n? ¿cuál número elevado a la n me da el 2? n es 2 ¿cuál número elevado al cuadrado me da 2? está raro tenía que ser un número entero no es un número entero en este caso para que sea un número entero tengo que hacerle algo a esta n ¿qué tal que le resto 1? si n es 2 ¿menos 1? 1 ¿cuál número elevado a la 1 me da 2? 2 todo el número elevado a la potencia 1 es el mismo número entonces en este caso c c es igual a 2 por lo tanto ya tengo una pista 2 a la n menos 1 ¿es cierto? pruebenlo para los otros 5 términos que tenemos aquí es decir 2 al cuadrado menos 1 ¿y cuánto da? es más tenemos que empezar con el primero 2 a la 1 menos 1 sería 2 a la 0 2 a la 0 ¿cuánto vale? 1 1 1 entre 1 ya tengo el primer término n ahora es igual a 2 2 a la 2 menos 1 2 a la 1 es 2 1 medio 2 a la 3 menos 1 2 a la 3 menos 1 2 2 al cuadrado es 4 1 cuarto 2 a la a la cuarta menos 1 es 2 al cubo 8 1 octavo 2 a la quinta menos 1 es 2 a la cuarta 8 por 2 era el cuadrado era el cubo 16 ¿cuánto es entonces de octava? ya sabiendo es 2 a la 8 menos 1 2 a la séptima calculelo podríamos decir que tendríamos 1 entre 128 siendo este B octavo ¿sí? y de hecho lo podemos calcular para cualquier n ¿cuál es el número en esa secuencia B infinita no sabemos dónde termina podemos ver más adelante ¿cuánto es o cuál cuánto es el valor cuál es el valor numérico de B cincuagésima el número el término de esa serie de esa secuencia que está en la posición número 50 sería 2 a la 50 menos 1 2 a la 49 ¿cuánto es? ¿cuánto? o sea B ahora vamos a poner coma tres puntos coma y la sería coma coma tres puntos coma B quincuagésima ¿cuánto es? ¿uno entre? 5.62 5.62 por 10 a la 14 por 10 a la 14 o sea vaya número y eso ¿dónde está? ¿y cuánto vale y? y sería el valor de este coeficiente de este coeficiente un número muy chiquito ¿a cuánto tiende? a cero ¿bien? entonces las secuencias son filas de números que se parecen a funciones cuyo límite tiene funciones asintóticas cuyo límite tiende a infinito en x y dependiendo del tipo de secuencia el tipo de números en la secuencia más bien en este caso son números racionales será lo que sucede con el valor de los números es decir tiende a números muy pequeños o puede tiende a números muy grandes vamos a poner un último ejemplo regresando a la secuencia a original que tenemos aquí salud ¿cuál es entonces para esta secuencia a verde vamos a poner la secuencia a verde y la voy a poner en verde para ahorrar más tiempo ¿cuál es la función de a sub n cómo calculo el enésimo el valor del enésimo número en la secuencia a verde ¿cuál sería la fórmula de la secuencia? esta es la fórmula de la secuencia b para calcular el valor numérico de los términos de la secuencia ¿cuál sería la fórmula de la para calcular el valor numérico de los términos cualquier término en la secuencia infinita a verde ¿cómo lo calculo? ¿cómo obtengo el 2 a partir de la primera posición ¿cómo obtengo el 8 a partir de la tercera posición? ¿cuál función o cuál relación numérica me ayuda a calcular a sub sub 8 o a sub n ¿cómo obtengo el 2 a partir del 1? a sub n aquí es igual ¿como tengo este número 2 a partir del 1 ¿cómo obtengo el 2 a partir del 1 1? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? 1 por 3 menos 1 ya quedó palomita ¿cómo obtengo el 5? a partir de n n es igual a 2 por 3 menos 1 3 por 3 menos 1 1 lo hace jugando proporciones de hecho una secuencia de este tipo se define por un un valor proporcional que es el que nos da la función con la que calculamos el valor de los términos existentes en una fila de números o en una secuencia de números y hoy la clase va a ser extremadamente breve se puede decir ya terminamos la parte de hoy por ciertos factores de mis actividades del día nos vemos el próximo viernes hoy en viernes va a haber el otro tipo de sucesiones numéricas así como hay dos tipos de secuencias finitas e infinitas hay dos tipos de sucesiones el segundo tipo de sucesión son las series que son las series lo vamos a ver el próximo viernes de sucesiones de sucesiones Gracias.